Toda mi vida Había soñado a alguien como tú Pedí noche y día Que el cielo nublado se hiciera azul No puedo explicarlo Me llenas con tus besos y tu luz No quiero negarlo Estoy perdiendo por tu amor Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero Encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos Van brincando en cerco Y te quiero más y más ¿Cuánto daría por ya no alejarme más de ti? ¿Por ti cambiaría todo lo que soy y lo que fui? Todos mis sentidos y mi forma de pensar Están contigo y nada me puede parar Empezar desde cero Encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando en cerco Y te quiero más y más Bañarme en tus sueños Bañarme en tus sueños Liberando el aire que me impide respirar Cumplir mis deseos Que me están quemando en el corazón Empezar desde cero Comenzando de nuevo Empezar desde cero Encendiendo el fuego que me pone a temblar Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo que me dejes suspirar Uno a uno tus besos van brincando en cerco Y te quiero más y más Oh no Girl, tell me what you think you're looking at So I think I'm Queen Elizabeth And now I'm stuck inside your memory That's why it's so hard to get rid of me I am incredible, so unforgettable So no one can take my place I am unbrokeable, highly formable So girl, get out my face Oh my god, I'm going crazy Maybe cause we're so amazing Everybody in the days And that's the reason why they're hating We just like some superstars And only cause that's what we are You know we're going really far And y'all are leaving You hate cause I'm a rockstar A rockstar A pretty little problem Uh-huh You hate cause I'm a rockstar A rockstar A pretty little problem Uh-huh You hate because I'm everything that you ever wanted to be And now I'm mine cause I love it when you're looking at me Cause I'm a rockstar A rockstar Cause I think I'm a rockstar A rockstar Keep looking at me Wow It seems to me like I was bothering How Cause I make rock and look like modeling How It ain't my fault the boys keep following How If you were better he wouldn't be wondering Oh it became incredible, so unforgettable How You 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 You